Muy buenos días, tenemos una gran noticia para los niños, niñas y jóvenes del Departamento de Córdoba. Acabamos de terminar la sesión de OCAD Caribe, junto al DNP y el Ministerio de Hacienda, nos aprobaron utilizar los recursos de regalías del Departamento de Córdoba para atender la segunda jornada del Plan de Alimentación Escolar de los 27 municipios no certificados. Desde el primer día, lo hemos venido anunciando, tenemos un compromiso para que la educación siga siendo pilar de desarrollo de todo este departamento. Estábamos un poco preocupados porque no había sido aprobado este proyecto anteriormente, pero bueno, hoy fue aprobado, iniciamos todos los trámites administrativos desde la Gobernación para garantizar la alimentación de todos nuestros niños, niñas y jóvenes del Departamento de Córdoba.